Ahora desde la oposición, digamos, nos van a prestar un poco más de atención y va a entrar a debatirse en el Consejo esta situación y la nota que habíamos presentado anteriormente va a ser leída recién esta semana. ¿Ustedes se sienten excluidos? Totalmente. De parte de los políticos, el barrio está absolutamente abandonado. Por todo lo que te digo, como ser la red de gas, que es un servicio imprescindible para una zona como esta, donde en invierno nosotros registramos por lo menos 3, 4 grados menos de temperatura, heladas permanente, bueno, la red de gas ya debería ser un servicio que deberíamos tener hace rato. Y de parte de los funcionarios públicos, ningún tipo de respuesta. Y algunas respuestas son inclusive casi una burla para los pedidos que hacemos. ¿Se ha acercado a algún funcionario municipal en estos días? No, tuvimos la visita esta que te digo de los concejales que vinieron, no sé cuánto fue, Marí, que estuvieron, 4 semanas, un mes hace, un poco más, dos meses y nada más, solo ellos. ¿Alrededor de cuántas familias viven aquí en el barrio? Calculamos que alrededor de 100 familias son las que viven en el barrio. ¿Ustedes quieren que el intendente se acerque hasta este barrio? Sí, si no se quiere acercar el intendente porque tiene su agenda es entendible, pero bueno, por lo menos tener una audiencia nosotros con él e ir de parte de los representantes de la unión vecinal a poder tener una charla y exponer la situación en la que nos encontramos y que nos sentimos realmente discriminados como barrio de Malargue. Desde que ustedes han expresado esta necesidad, ¿ha venido alguien del ejecutivo, el intendente o funcionarios de nivel? No, no, para nada, nadie. Es un reclamo que hacemos por escrito, ahora lo estamos, por eso llegamos a los medios, como bueno, ver si de esta manera se alza un poco la voz y podemos recibir alguna respuesta o por lo menos una entrevista con funcionarios públicos. Cuando comenzó esto también se habían visto preocupados, principalmente en la época de invierno, con bajas temperaturas, por el barro que se generaba también en el lugar y era un inconveniente más para la gente que se moviliza en bicicleta. Sí, bueno, el tema de las calles, que no tiene adoquinado, que no tiene asfalto, es también, como decís vos, no solo el barrio, sino los serruchos, los vehículos se deterioran, la calle no tiene ningún tipo de mantenimiento, un camión regador jamás, ni en invierno ni en verano, o sea, siendo que los camiones de la municipalidad tienen una ripiera hacia el oeste y pasan a diario, inclusive pasan rápido y bueno, no recibimos tampoco ningún tipo de mantenimiento de pasar la máquina. La máquina viene solo cuando una semana antes de elecciones o después de algún temporal excesivamente fuerte que no se puede transitar porque quedan hechos unos cráteres en la calle.